Dona Galán, concejala de Medio Ambiente, ¿hay un cambio un día en el punto limpio? Sí, debido a las jornadas de diversidad funcional que se van a llevar a cabo ese sábado, hemos decidido cambiar el punto limpio en la Plaza Guernica. ¿Por qué? Porque en las aceras donde está normalmente el punto limpio se van a llevar a cabo una carrera que se hace desde el año pasado. A la vez, me gustaría decir que todos los niños, niñas o adultos que quieran incorporarse a esa carrera pueden apuntarse media hora antes. Pero bueno, lo que a mí compete es que el punto limpio estará en la Plaza Guernica el sábado, este no, el siguiente, que ahora no sé qué día es. Gracias.